¿Sabes qué? No, vamos a ver Es así Ábrelo con cuidadito Con cuidadito Si tiene un sticker o algo Debe tener un sellito Ajá, ese sellito Ten cuidado con ese sellito Es una tablet, ¿no? ¿O no? ¿Cómo se llama este? Para... Manches ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es una tableta para dibujar Para ilustrar, perdón Para ilustrar ¿Y eso? No sé, ¿para qué servirá? Vamos a ver ¿Trae su cable? ¿Y esa cosita negra que está ahí? Es la pluma Para... Para... Híjole ¿Sí? Bueno, vamos a decir Venían efectos Ah... ¿Y esto tiene baterías o...? No lo sé, es que nunca había tenido un Ah, lo compraste para el taller ¿Sí, no? Que es muy frío A ver No sé qué sé Esas son las instrucciones Oye, le falta algo entonces, ¿verdad? Le falta esto ¿Este? Lo de abajo ¿Este? O el... Eso es el manual ¿Este es este? Esto es bien, ¿no? ¿Este? Ah, para conectarlo a la computadora No llorar A ver, a ver No llorar Dicen los niños ¿Y este? Y no tirar Ah, no manches, mira Eso se puede abrir A ver, a verlo Es el tipo de reviews Es el tipo de reviews Es el tipo de reviews, me gusta Sí, mira ¿Y qué tiene adentro? Pues no sé, aquí dice tres cositas Ah, creo que son las puntas Sí, 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 sí ¿Pero cómo lo sacas? No, 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 no Ese no se jala A ver Creo que es una... Igual tienes que darle vuelta No, no, no lo jalé No dicen el manual Ah, aquí dice, mira Píclate de aquí Ok Tiene un hoyito Ay, ya profesional ¿Y luego? ¿No sé? Es para sacar la punta ¿Por sacar la punta? Es para sacar la... El de este A ver, ahora sí ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? Entonces tiene un imán Es como que lo metes Así Y como que lo haces hacia... Hacia así No sé, como que tiene un imán No, 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 no Pon el que estaba No, el que estaba Devuelves a su lugar ¿No resta el que estaba? A ver Ya Ay Ya Ya se descompuso A ver, agáchala Como que lo tienes que prestar bien Para que... Ahora todo tiene sentido Ay, tú lo puedes... A ver, abre la tablet Tengo una idea de negocio Sí Imprimir unos chilolos Y inventarlos bien carísimo ¿Ves que las... Has visto las playeras Supreme? No sé No sé cuáles son esas Mira ¿Aquí? Solo tienen Supreme Para guardar tu lápizito Mira, aquí Es acá, mira ¿Es aquí? No, porque aquí son teclas Pero ¿por qué tiene este aquí? A lo mejor es para borrar o no sé No sé A lo mejor para... Ah, sí La piso aquí Actualizar ¿Pesa? No No, está bien, dijeron Como para... ¿Para qué? ¿Para tirarlo? A ver, voltearlo A ver, vamos a verlo por atrás ¿Cómo se te hace? Esto es bonito ¿Cuándo crees que cuesta? Pues quién sabe A ver No, no, no Así, así, así Así, así Un precio ¿Cuál lo pagarías tú por él? 50 pesos No sé No sé, pues yo digo que como unos 200 ¿Lo quieres instalar? ¿O lo instalo yo? Instálarlo tú Lo puedes instalar en tu computadora Y abres el Photoshop ¿Y sabías que puedes editar tus fotos con esto? De pincel, ¿no? Y ya lo haces Ajá, y con eso retocas la piel y todo ¿Y ya lo haces?